En tu vida A ver, a ver, a ver Que yo oye de que nada Va rompiendo a todos aquellos A gente va para el puro Montasal Estaba por aquella ronda ya Vamos por la ronda Papi, abajo Mira que el de puerto pasa Esta muy feo por el Montasal Esta peor que el camino Hay que ir por la orilla amajando y sacarte Ahí ya se tiró uno pero se quedó pegado Vamos por la ronda Y por la ronda Maje por el monte ahí Rompa Diego, rompa camino por el monte Hey Diego Por aquí por el monte Derecha, derecha, directo, directo Hey Aca camino Ah Esta peor ahí no we Yo lo jalo No se ve que el pecado, yo lo jalo No se ve lo jalo No se ve que el duro Ni si me gustaba No se ve que el tuco No se ve que el duro Hay que subir Aquí va Y no se ve que el duro Unw ¡Suscríbete! 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 ¡Cuando se sienta ahí llegos! ¿Qué es la diferencia de esta cucha? ¡Es deporte! ¡Muy apunto! las llantas las llantas es? ah con esas llantas para ver que todo el mundo nos dejó botar y ya casamos un cuchazo y hay imagen en el camino yo la hemos atado con eso y lo trajo vámonos no se ve nada sientas no se ve nada sientas nace agua por todos lados no se ve nada no se ve nada bueno nos quedaron botados todos ya estamos solos a Berluncu y yo alias si toman 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 alias si alias si se ve nada que se ve nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí ven las vacas Vamos a ver cómo va la cámara Una más torcida o algo Nada más bien Va grabando Sí, está grabando, aquí vamos Un poco la lente sucia Eh, llora, llora Ahí va más o menos, se ve en un lado Por ahí va Ahí está Pues Un poco la cámara Tampoco Tampoco Vido Víjito 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 ¡Suscríbete! 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 La roca No sé qué será Pero algo es No sé qué será 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 Vamos Chitomán No sé qué será No sé qué será Se me quita la mano Chitomán No sé qué No sé qué será No sé qué será No sé qué será